Ridículos infantiles, debo, debo de hacerle más caso a mi sexto sentido, no a mi sexo resentido, no, no, a mi sexto sentido, ya que compas, no sé si ustedes se enteraron, pero en Estado de México, en un municipio, levantaron una estatua a nuestro sweet cotton head López Obrador, este, no sé si lo vieron, y yo me, y por eso digo lo del sexto sentido, así como de que, mi sexto sentido me dice que algo está mal, como en el Estado de México, en el Estado más priista, en el municipio más priista, levantan una pinche, este, este, ahora sí que un monumento a López Obrador, desde un principio se me hizo muy extraño y dije, ahí hay chanchullo, pero no dije nada, adivinen que compas, resulta que amaneció ya tiradita la, la escultura, básicamente fue plan con maña, Estos peritos asquerosos que la inauguraron, te han planeado esto, nada más para pues, que el primero de enero, esta foto, esté en todos los medios, este, el primero de enero, maldita, si a eso hablaremos, hola, yo soy Makalakesh, deja tu like, si ves esto en Facebook, deja tu like, muchas gracias, si me diste estrellitas, te mando un beso ahí en el cortachurros, en el sin esquinas, en el siempre sucio, en el nunca me prestas, humanos infelices, si ves esto en YouTube, suscríbete, que el silencio nos está matando, humanos infelices, hace tres días, en el municipio más pinche priista del mundo, ahí las ratas tienen cuchillo en la cintura, ahí los perros te asaltan, compa, está bien cabrón, este, en, 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 Atlacomulco, Atracomulco, ahí verás, en Atlacomulco, pues levantaron este, esta escultura de Amblo, vi los videos de la inauguración, y era, y estuvo bien raro, si, 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 si se fijan en los videos de la inauguración, de esta estatua, estaba un ruquillo ahí, bien, parecen camioneros, con respeto a los camioneros, pero ahí, parece que tiene la caguama en la mano, y ahí si la inauguramos, wey, plan con maña, vean nomás como ya tiraron la escultura de López Obrador, se ve que estaba bien pitera, este, no, no la tiró el viento, humanos infelices, así está la cosa, que fácil la tiraron, al parecer, no hay, no hay mucho desmadre, como que la empujaron y ya, este, no se ven muchos destrozos, pero humanos infelices, ¿qué nos dice esto? Maldita, o sea, esto nada más nos recuerda, que el Estado de México, aún es uno de los últimos bastiones de la derecha asquerosa, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, aún son dueños de Nuevo León, aún son dueños de Jalisco, aún son dueños del INE, aún son dueños del Estado de México, aún hay lugarcitos, pequeñas células asquerosas, donde la derecha aún tiene vida, aún palpitan, desgraciadamente, será cosa de pisarlos de una vez, pero compas, la cosa es de cerrar filas, la cosa es de compartir el video, darle like, si no compas el video, esparce el mensaje, compa, ¿por qué los gobiernos antiguos, PRI, PAN, PRD, los gobiernos de derecha, están tan enfermos, odiando a López Obrador, siendo que López Obrador es la persona que menos debemos odiar, ¿cómo? ¿cómo a los de la derecha les despierta odio lo que hace López Obrador y no les despierta odio lo que hace Alfaro, cabrón, aquí en Jalisco, censurando, dándole terror a los periodistas, desapareciendo jóvenes, matando jóvenes, eso hizo Enrique Alfaro aquí en Jalisco, y la pinche derecha no dice nada, en cambio, generan odio, ¿a quién? ¿a López Obrador, cabrón, que salen en las mañanas a sonreír, a sonrito, hasta a bromear, compa? No puede ser, no puede ser, ¿cómo es para que vean, para que esparzan la palabra? Yo sé que si tú me ves, es porque esto tú ya lo sabes, sí, pero si lo repito es porque quiero que esparzas el mensaje, lo digo en todos los videos, de nada sirve que tú sepas qué pasa si no se lo cuentas a los demás, dile a tus primos ignorantes, tus tíos imbéciles, ¿cómo está el asunto? Dío, deje de ser ignorante, no diga pendejas, en estas fechas que vimos a los parientes, en serio banda, será muy mi tío, serás muy mi acá, pero está pendejo, no, no ande ahí apoyando al PRI y al PAN con sus babosadas, es momento de estar con el pueblo, de apoyar al presidente, maldita sea, humanos infelices, ustedes, ¿qué demonios opinan? Comparte este video, yo fui Macalakesh, maldita sea Dios.